Muy buenas a todos chicos que les estáis, bienvenidos a Sekiro, Shadow, o Die Twice, o lo que sea, en fin, lo dejamos aquí, estamos intentando enfrentarnos a la Lady Mariposa o así se llamaba, no recuerdo muy bien, y me habéis dicho, Enrique, eres un poquito imbécil, por favor, viaja a los alrededores de China, de China, y vete al valle bajo el puente, ¿vale? Porque si te das cuenta, debajo, justo en la misma foto que tienes, tienes un, para poder continuar por ahí, o sea, que no tienes por qué enfrentarte obligatoriamente a esta tía y, o al monstruo de sin cabeza, que puede, que hay otro camino, vaya, que por ahí no es, y yo, vale, gracias, pues sí, he sido bastante imbécil, pero bueno, al menos ya he avanzado, o sea, he avanzado, ya sé que contra esos dos monstruos todavía, de momento, todavía no puedo enfrentarme a ellos. Y nada, a ver qué viene ahora, realmente estoy todavía en el principio del juego, llevo como dos episodios, dos, seis, siete, a lo mejor tres, siete, 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 es que está aquí, tío, no lo había visto. Llevaré como siete episodios. ¿Es en remoto? ¿Y de repente? Bueno, pues ok, llevaré como seis o siete episodios y no, no he hecho nada del juego. No sé cómo lo hace la gente para pasarse los bosses a la primera y todo el rollo. Sé que tengo daño por caída, pero no sé cuándo arpeo o aéreo. Ah, más arpeo. Ah, vale, coño, saltar y pillar, vale, eso sí lo sé yo. Ah, bueno, ahora te enseñan esto, o te lo recuerdan por lo menos, ¿no? Coño, voy a acatar el muro, vale. ¿Qué, es un dragón? Es una serpiente. Me tengo que enfrentar a esto. A ver, obviamente entiendo que tendré que pasármela sin que me vea. Por eso están los arbustitos sobre ahí abajo. Vale, a ver si se va a parar el fondo ahora. Es que no sé cuánto rango de visión tiene. Vale, creo que ahora. Qué tontería. Que la serpiente con la lengua encuentra la sensación térmica, ¿sabéis? Vale, ¿ahora para dónde? Para allá y debajo de ese puente, ok. Vale, listo. Vale, vale, me está atacando. Me está atacando, me ha visto. Vamos a intentar atacar. Joder. Dios, te ponen tensión del puto bicho, ¿eh? No. Vale, está ahí. Todo él por ahí abajo. ¡Uf! ¡Muévete! Puedo ir por ahí abajo, ¿no? De hecho, creo que tengo que ir por ahí. ¡Oh! Vale, 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 vale. A ver, aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Es que creo que muero, ¿eh, no? Creo que me ha perdido el rato. Creo que me ha perdido el rato. Vale, sí. Vale, sí. Vale. Vale. Venga, muévete Muévete, venga ¿Qué hago? ¿Voy a por el sujeto? ¡No! ¡Bueno! ¿Esto qué es? Vale, vale, vale Mira, me está mirando Buena Semilla despertadora, maravillosas A ver, chupito de rujo Vale, pero vámonos Vámonos, que le ha dolió Le ha dolió a la pequeña No llegas, ¿no? Mira cómo le he reventado el ojo Para que aprendas ¿Verdad? ¿Dónde estamos ahora? Es que no me aparece ahora de repente, tío Es que lo sé Eh, ahí hay un objeto Dulce de aco Esto hacía que... Hacía yo más daño con la espada Dios, no sabía ni si pegarle el navajazo a la serpiente Dulce de gachín Y un nuevo escultor Ok Vale, la serpiente ¿Qué cojones? ¿What? ¿Qué haces? Va, voy a morir, eh Hola, una no menos Recorte de catálogo de hierba Página arrancada del catálogo de hierba Ashina Un contenido de hierba y flores Las semillas despertadoras crecen en barrancos y valles profundos Según los habitantes del valle sumergido Estos lugares sirven para darse en matrimonio A la serpiente gigante Si alguien debe de esposarse de ella Debe entrar en su estómago en el valle Que hay que entrar dentro de la serpiente Dios, estoy envenenado, tío Espérate, no tengo yo Esto Que me cura Que machita llena de agua medicinal Medicina calabaza Regenar, descansar Reduce la acumulación de quemaduras Y aumenta un poco la resistencia misma Sin embargo, no puede sanar la anomalía de quemaduras Vale, pero esto es para quemar Esto no, han tirado un polvo A ver si agua Bueno, no voy a aguantar, cojones Tan simple como Descanso y listo Que es lo que digo yo ¿Dónde está el enano este? Que acabo de matar Ah, coño, que está ahí No vean los enanos Son un pelín por culeros Ala ¿Qué ocurre aquí? Tío, es un gordo, no, tío A ver Hay un objeto ahí Nunca había muerto Dios, qué pena Ha muerto su caballo Es que me vas a atacar, tío O sea Me vas a atacar, ¿verdad? Ve, me atacas Si no te voy a atacar, tío Pero, a ver Vete No sé Espero que disfrutes el viaje con tu caballo Ok ¿Qué hay por aquí? Grajeas Nos habrá de este lado Para variar ¿Hay un tío por aquí Moviéndose? Ese Que hace un Un en silencio Pero bueno ¿Qué es esto? Este es el que me quito a... O sea, el que me corto el brazo ¿Qué es esto? Me ha visto en serio, tío Yo que sé Me parece un poco injusto, ¿eh? Me cago en ti Que estaba escuchando A ver, venga Papu, ven Me ha tra... Acaba de atravesar La puta mierda esa, tío Es que... Es que es totalmente injusto Uno fuera Siguiente Otro fuera Casi Tengo los dos cuerpos pilados Hostia No No Otro fuera Vale Yo que sé Voy a cargármelo Dios Me da pena matarlo, tío Tiene cara de mongolito Fermento de cerámica Esfera de Mibu Monedero pesado Me habéis dicho, compra O sea, cuando tengas dinero Compra Compra los monederos Porque así no pierdes O sea, cada monedero que compres Tiene el valor de lo que te gastes en él Mientras que los monederos nunca los vas a perder Pero el dinero sí Y en verdad tenéis toda la razón del mundo A ver Os he visto relentones que pega de vez en cuando Estos mini lagases Me cae una alabaza Una calabaza, tampoco puedo Hostia Hay una guerra, fuerte aquí Vale Puedo subir ahí No Por ahí no puedo entrar Porque está cerrado No sé si caer, tío Vale, sí Puedo ir por aquí Un montón de cadáveres No, mira aquí que hay ¿Me puedo abrirlo, tío? Ni puedo escalarlo Tómate Toma ya Vale, este creo que es el símbolo de mi... O sea, de donde pertenece De los de Kuro Vale, ¿qué pasa? Ah, que eres un boss Espérate, yo quiero coger esto Puñal de ceniza Maravilloso Pues no sé si enfrentarme contra un boss Es buena idea ¿Sabéis? Joder A ver A ver Cuérdate Eh, ahora Vale, es más que tengo la habilidad Esta de que puse el gancho y el corte Así puedo quitarle ese de daño Vale, es muy lento Vale, 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 tengo la guardia rota Me tengo que hacer todavía a los A los controles de este tío Vale, puedo haberle dado No soy yo, ¿eh? Puedo atacar a las que estoy viendo Son las claras a las que puedo atacar Pero tampoco me las quiero jugar No llego Fuck Vale, 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 vale Uff, el caballo también pega, ¿eh? No llegaba, tío Vale, uno menos Coño, que no lo enfoco Me ha matado Uff, bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien para ser la primera vez Que me enfrento a este tío Vale, vale, vale Vale No sé yo el tema del juego Ah, ha fallado No me pasa nada Uff, que mala lástima Vale, le he quitado vida, pero... A ver si me curo de la guardia ya, cojones Vale, vale, vale El caballo salta Ya me faltaba por B Vale Vale, no me quedan más Hostia, dos mundos para uno, ¿eh? Eh, eh, eh Va, que he fallado Uff Vale, vale, vale Ya se lo he ganado Uff A la primera A la primera Ejecución Shinobi Uff El caballo no se ha parecido con él Recuerdo de Gyobu Oniwa Eh, recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo Conecta con un ídolo del escultor y enfréntate a estos recuerdos de combate para aumentar el poder de ataque de forma permanente Gyobu Masataka Oniwa fue el guardián de las puertas del castillo Ashina Caño mecánico, caño mental que puede dar al escultor y mejorar la prótesis Eh, parece que se creó para encajar a la perfección dentro del hueso de la muñeca y de la prótesis Shinobi Es un núcleo reforzado por el colmillo Shinobi más afilado Cuando le des el caballo mecánico, el escultor podrá crear herramienta de prótesis mejorada Puedo devolver rápidamente con él usando viajar un ídolo de escultor Joder, madre mía Dios Que me lo he pasado a la primera, eh Fuera de bromas Eh, espérate Tengo que usar esto ahora, ¿no? Un ocular Esto es el ídolo de regreso Ídolo de regreso Último templo desolado Último dolor al templo Nivel 2 Creo que puedo poner otra habilidad ahora Ahora lo miraremos tranquilamente Dios, me lo he pasado a la primera, tío Joder, estoy súper orgulloso de mí mismo El mancenaje de ídolo del escultor Me habéis dicho que tengo que curar la dracogripe de los personajes Que tengo demasiadas dracogripes Inventario, ¿no? Era por aquí ¿Esto es clave? ¿Puede ser? Sí Que tengo demasiadas Entonces tengo que curarla Para curarla necesito la sangre de... Del personaje principal Y eso se consigue pues hablando con esta tía Hablar El poder viene del Lord Kuro Dice que puede hacer verlo Vale No tengo semillas de calabaza Así que no puedo mejorar la calabaza, obviamente Aunque hay un mecánico Este mecánico puede servir núcleo para toda la protesidad Me lo voy a poner todo en el brazo La gente es purificadores Madre mía los nombres Pólvora supongo que para hacer más balas Algo así Has cargado el caño mecánico De la protesidad de Shinobi Mejorar herramienta Puedo mejorarla A ver, equipar Vale Mejorar Mejorar herramienta De menudo mejora herramienta Puedes gastar materiales Y sen Y sen Para crear versiones mejoradas De las herramientas de protesidad Para mejorar Debes poseer las herramientas base Y cumplir los requisitos Podrás seguir usando las versiones antiguas Tras las mejoras Maravilloso Shuriken giratorio Herramienta procedida desconocida Allá Vale Materiales necesarios Golpe de ataque vertical Remolino Vale Hora de fuego Y ahora y pólvora negra Vale Estos son los materiales estos puros Que me acaba de decir ¿No? Shuriken desconocido Información bloqueada O sea Tengo hasta la información bloqueada Tío Aceptar No puedo hacer ni este Ni el Shuriken giratorio Mejor herramienta Vale A ver entonces Yo ahora No tengo un cañón Ahora si me ha dicho Me siento estafado En fin Ahí arriba está el entrenador Ahí está esta Aquí está el otro Vale Veo salido Mejora el poder de ataque Se ha desbloqueado la opción De mejora del poder de ataque En el menú de ídolos del escultor Ahora puede gastar recuerdos de combate Para aumentar el poder de ataque Con lo que infligirá más daño A la vitalidad y la postura del enemigo Maravilloso Esto va a venir para la Lady mariposa esa Mejora el atributo físico Mejora el poder de ataque Vital Vale Esto tiene que ser Recuerdos de Giobu Recuerdos de combate Contra un enemigo extraordinario Aunque lejano Proporciona algún sustento Para el lobo Comandante de un grupo Infame y Blandido Perisilos derrotó Vale Se me ha dado el poder de ataque Ataque 2 Adquirir habilidades Vale Esto es para tener más mierda De estas Tajo Nictibio Voy a pillármelo Vale Ahora lo que tengo que hacer Es cambiarme esta A esta Esto puede molar ¿Eh? Esto Nada más que por la cantidad De espacio Que recorres Puede venir Muy de puta madre Vale Volvamos Viajemos A la hacienda No A los alrededores Y a la fortaleza De castillo Que realmente Esta zona No la hemos explorado Para nada Romper escudos de madera Menos mal que me dijiste Que fuera por el hacha Tío Si no Es que no puedo hacer nada Contra los enemigos Que son Tengo que descansar Vale Lo que ahora no me queda A mi claro Es la serpiente Esa Puedo enfrentarme A ella O no Tengo que matarla No tengo que matarla Vale Espiar Nada Están muertos Otro Fuera Y aquí ven enemigos Ok Vale Voy a probar ahí Otra vez Aquí Porque como que Esta zona Me la bloqueaban Vale Nada O sea Si se tiene que abrir Esta puerta Se abre por aquí Porque no hay más Pero esta zona Como que me la bloqueaba El humo Sabéis A lo mejor Para no buguear El enemigo Un ídolo Vale Otro ídolo Encontrado Se supone que soy más fuerte Ahora O sea Hago más daño Tanto a la postura Como al ataque Yo que se abre Es la puerta Vale Y aquí Os he hecho un vistazo Ahí porque No me fío Había tanta movilidad Y tanta libertad En este juego No puedes Limitarte A decir Me da pereza Ir para allá Porque nos encuentras Un objeto Muy de puta madre Y te comen Los mocos Vale Coño Vale Es un Si os digo Que noto La mejora Miento Os mentiría Muy descaradamente Vale Vale Hay un objeto Ahí Yo lo quiero No puedo abrir Esto Ok Vale Quiero el objeto Un momento de cerámica Vaya tela No Si, si Si, si Se nota Se nota De dos golpes Están bastante Tocados De dos golpes No 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 El sombrero negro Está peleando como loco Eso tiene que ser un... En el valle de la serpiente O sea que puede que tengamos ayudas para la serpiente Ni idea, la verdad Joder Hostia, se protegen con... Vale, se protegen con la mierda esta, tío Oh Oh puta Vale, espérate ¿Es un escudo? Pues sí, lo es Mira, pólvora negra Lo que me hace falta para... Para mejorar objetos Vale ¿Me mata el veneno? Me mata el veneno Estupendo Hombre, está bien saberlo Pero vaya A ver Eh... Voy para allá Todo está pendiente de los enanos cabrones estos, eh Que tienen el escudo O el sombrero Esa es una habilidad que ha servido en el trailer Que puedas protegerte con el... Voy para la derecha, tío Es que escucho el porrazo ese Digo, ahí dentro Tengo que ocurrir algo Monedero Que le papo a ese Vale, pues tiene pinta De ser por aquí Así que Voy a meterme dentro A ver que encuentro Hostia, gente No Vale Otro para aquí Vale, está el gordo Entonces, ¿para qué sirve Por ahí o por ahí? Si es prácticamente lo mismo Un problema menos Coño, otro Son dos A ver, no soy yo Me he protegido, eh Joder, macho En serio Es que es la hostia El gordo Nada, me ha matado Ah, vale Que tengo otra vida Vale, vale, vale Ok Vámonos Dios, es que está a punto de morir No soy yo, eh Es que piensa que es más lento Y no es más lento Bueno, yo me he enfrentado un bojo a la primera Así que Por mí Yo he hecho los deberes hoy Me digan lo que me digan Hay un objeto, por cierto No sé qué sirve No sé Para qué sirve esto No llego ahí, ¿verdad? Te voy a decir Imposible que me hayan visto O sea Vale, al gordito Lo voy a matar ya Vale, aquí están todos ¿Me he escondido? No sé ¡Suscríbete! ¡Siguiente! Ok Vale A ver si encuentro al drogo gordo Ahora, ahora fuera Y un mago, ¿eh? Un mago del sigilo Ok A ver, ahora... Esa gente de ahí arriba Hmm... ¿Qué pasa? Tira otro boss ahí delante, a lo mejor No, pero no es así ¡Has una de las engrimas! ¡Has una de las que podrán decirle a su ambiente! ¡Suscríbete al despés! ¡Tiro a un todo! ¡Oh, que sea tan bien! ¡Cancer de ahí! ¡Suscríbete al navajero! ¡Pues tampoco somos más de un enemigo! Fácil Me gustaría que se pudiera a un punto En el que llegara a las ejecuciones doble Sería la polla Castillo Ashina Hemos llegado adentro del castillo por fin Por Dios Cuanta complicación Vale, no tengo para engancharme por ningún lado, ¿verdad? Nope Todo lo llamé antes ¿Qué me estás contando? ¿Qué hablas? ¿Puedo ver esto de esto? Hmm, más o menos Más o menos Más o menos puedo ver una brecha, ¿eh? Vale, poder puedo esquivarlo Vale No he matado No me pasa nada Voy a resucitar Lo primero Voy a cambiar Esto por la calabaza seca roja Voy a chutármela Estás liado Que flipas Vale ¿Cómo coño de tengo el toro, tío? O sea Ahora mismo no tengo ni La única brecha que veo Es que puedo saltar encima de la cabeza Y no hacerme daño Pero poco más de eso La verdad La calabaza roja Que no me permite Voy a matar a este Así me gusta Debe llegar aquí yo Hmm, por aquí no Es por aquí Sí, por aquí No, quieto Bueno A lo mejor debería Por el tema de Recibir la segunda La segunda esto de vida Maravilloso En principio muere el toro O sea Esta gente muere Contra el toro No creo yo, eh Si Si es que soy me aquí La gente encima Se me ha olvidado echarme la mierda esta primero Vale, la decisión sería Ponerme cerca de una pared Mmm, soy yo tampoco Es que me cura y me mata, tío Es que no te da tiempo a nada Tiene muchísimo rango Es que es absurdo, en serio, es absurdo Se mueve tan rápido y ocupa tanta zona Y que no te da tiempo a nada A ver que sí, que tiene su truco Como todos los putos bosses de este juego Me estoy quejando, ¿por qué me tengo que quejar? De que... De que me acaba de pasar un puto hombre Montando a caballo y no soy capaz de matar a un toro con las astas en llama Ya la primera, que es lo peor A ver Joder, ¿te quiere agarrar, lobo? Chupito de lujo Vamos para adentro Sí, 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 quiero O sea, quiero eso No sé yo tampoco No me da tiempo ni a levantarme, tío Es que ataca tres o cuatro veces Es que es la polla Ya me he quedado bien otra vez Es que se resbala y dices tú Ahora y no Bueno, juegue con la esquina Tampoco, es que atraviesa la esquina Tampoco, es que la esquina Es que el único momento que veo bien Es cuando se resbala Pero cuando se resbala estoy yo en el quinto carajo Vale, la he liado, ay que flipas La he liado yo solo Vale, también puedo Puedo defenderme No sé por qué Pero no se mete en la cabeza Que a no ser que me salga el icono rojo Puedo defender cualquier ataque Pero no se me mete No, no, no sé Es algo que no Que me cuesta asimilar Que a lo mejor la clave está ahí En bloquearle algún que otro ataque Menos mal que tiene un camino Rápido Ahora tú, venga Esto para adentro A ver si los mata Hmm, lo he bloqueado Pero Buena Muerto Tampoco los parry veo que hagan nada Que lo pueda parar ¿Veis? Quemadura Me va a matar la quemadura ¿Veis? 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 ¡Veis! Me estoy dando cada vez que... Vale, por el culo es la clave. No creo que le he pillado el truco ya. La verdad es que no es que se lo he pillado ya tarde. No. ¡Ah! Justo. Guapo, está bien, ¿eh? Está bien este combate. Este combate ha estado muy, muy, muy bien. Porque creo que la clave está en pecado en el culo. Porque... No sé por qué, pero pensaba que me iba a pegar una coz. Y no, el que estaba pegando coz era el caballo delantero que hemos vencido. Ese sí estaba pegando coces. Así que... Vamos a ver si... Esta vez sí puedo pasármelo. Con tranquilidad, pero pasármelo. Además, yo creo que este va a ser el último intento. En el minuto 54 de vídeo, llegaremos... Pues yo que sé, sobre el minuto... Una hora y... Me darán alguna especie de... Supongo, vaya. Me darán un ídolo del escultor para guardar ahí la partida. Uno fuera. Siguiente. Chupito de calabaza. Recolectamos. Hola, buenas tardes. Vale, venga. Vamos a bailar. Vale, primero me la llevo yo, así, de gratis. No soy yo, eh. Me ha dado ahí... No. No. ¡Suscríbete! Vale, a él le ha liado que flipa yo solo No lo veía Se me ha desincronizado la cámara Aquí me ha jodido totalmente a la cámara, ¿eh? ¡Joder! Vale, a él solo Bueno, no pasa nada A ver, lo hemos hecho bastante bien en este episodio Lo hemos hecho muy, muy bien en este episodio Hemos conseguido vencer al... Al tío este a caballo Yo la verdad que me doy bastante por satisfecho Y nada, nos vemos por aquí ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo